Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, creo que ahorita se estarán preguntando qué hace Pablo con una piña en un escenario de TED. Bueno, se sorprenderían de la historia que me contó esta piña. De verdad, como les digo, ustedes están así, preguntándose qué nos puede contar una piña. Pero, créanme, es muy interesante. Hace seis meses estaba de viaje en una ciudad muy bonita que se llama Williamsburg, con unos amigos de acá de la universidad. Williamsburg fue la capital de Virginia en la época colonial de los Estados Unidos. Y caminando por Williamsburg, encontramos esta tienda. Entramos y lo primero que me sorprendió fue que todas las cosas que vendía en esa tienda, o la mayoría de cosas, tenían un motivo de una piña. Tenían aretes de piñas, tenían vasos de piñas, tenían manteles de piñas, todo lo que se pueda imaginar con motivo de piñas. Y dije, ¿por qué hay tantas piñas acá? Y le pregunté a la señorita, mire, ¿me puede explicar cuál es el significado de la piña? ¿Por qué todo tiene significado de piña? Me dijo, bueno, en la época colonial de acá, las piñas tenían un significado de riqueza, de gratitud y, sobre todo, de hospitalidad. Eso me dejó muy intrigado. Y cuando regresé al hotel, me puse a investigar, como todos haríamos, en Wikipedia. Y empecé un viaje que me llevaría acá. Descubrí algo muy interesante. Primero descubrí que son plantas que crecen en el área tropical. Son originarias de Paraguay y Brasil. Hay una piña silvestre. También descubrí que son de la familia de las bromeláceas y que es muy particular porque de esa familia solo estas son comestibles. Eran consideradas deliciosas por los indígenas, por los aborígenes y se expandieron al Caribe. Así que cuando llegó Cristóbal Colón, fue de las primeras personas que vio una piña. Los indígenas le llamaban ananás, pero vino él y le dijo, esto parece una piña, literalmente una piña de pino. Entonces le llamó las piñas de los indios. Y por eso es que ahora les decimos piñas, aunque su nombre científico es ananás cosmos. En inglés pasa algo interesante, porque también algunos exploradores llegaron al Caribe y se dieron cuenta que parecían unas piñas, pero por alguna razón pensaron que sabían a manzanas. Entonces por eso le pusieron pineapple. Las he probado y no saben a manzanas. Bueno, cuando llegaron las piñas a Europa, se convirtieron en las frutas de los reyes. Tanto Luis XIV como Carlos I de Inglaterra las consideraban como unas frutas exóticas y deliciosas y además, como eran muy difíciles de conseguir y solo se cultivaban en el Caribe, eran símbolos de riqueza y de los emperadores. Eran tan importantes que Carlos II de Inglaterra, cuando su jardinero logró cultivar una piña por primera vez en Inglaterra, mandó a hacer esta pintura. Entonces vemos que para ellos eran muy importantes las piñas. Eran tan importantes que les empezaron a llamar la princesa de las frutas o la fruta de los reyes. Otro caballero inglés, otro nobre inglés que le gustaban bastante las piñas fue Lord Dunmore. Él fue el último gobernador de Virginia y vivía en esta casa. La noche del 4 de julio de 1776, una turba no tan amigable llevó a las puertas de su casa y lo mandó de regreso a Inglaterra. En su casa en Escocia, tal vez no tenía buenos recuerdos de los americanos, pero sí tenía buenos recuerdos de las piñas. Esta es su casa en Escocia. Y que hay otra imagen de su casa en Escocia. Bueno, y al parecer se levantó un par de siglos a Bob Esponja, que también vivía en una piña. Bueno, regresando a los caballeros ingleses, este señor de acá se llama Christopher Wren y él construyó la Catedral de San Pablo. Él era otro aficionado de las piñas. Posicionó a las piñas como un símbolo de la cristianidad. Y, de hecho, al tope de las torres de la iglesia de San Pablo no hay cruces, como miramos en Guatemala, sino que hay piñas. Para él era un símbolo no solo de cristianidad, porque era una planta que solo da un único fruto, sino que además era un símbolo del imperio, porque las piñas de los pinos también tenían símbolo real en la antigua Roma. A partir de ahí, empezaron a usarse las piñas como motivos decorativos. Y tenemos, por ejemplo, una lámpara de piña o mesas de piñas. Y les apuesto que ustedes han visto algo como motivo de piñas. Bueno, después de tener una historia real, las piñas se hicieron más fáciles de cultivar gracias a la revolución industrial, que de pasar de cultivar caballos empezaron a usar máquinas de vapor o tractores. Después se llevaron a Hawái, donde se hicieron muy famosas y empezaron a cultivarse en millones. Tenemos unas fotos y ahora las piñas las tomamos como algo por sentado. O sea, sabemos que vamos al supermercado y las tenemos a 5 que salen las piñas o a 3 por 10 en la calle. Y no nos damos cuenta de que tienen una gran historia que contar. Otro momento interesante de las piñas fue en 1903, cuando James Dole decidió enlatarlas y se convirtieron parte de la cultura americana. Entonces tenemos el pineapple pie, los estrudel de piña, se hicieron muy comunes. Bueno, y a partir de que empecé a interesarme por las piñas, mucha gente me ha comentado otros hechos interesantes. Por ejemplo, que hay un video genial en YouTube donde encuentran la secuencia Fibonacci con una piña. O, por ejemplo, que hice una inside joke en el show Psych, donde aparece una piña en todos los episodios. Pero bueno, yo creo que en este momento se van a estar preguntando por qué Pablo nos quiere hablar de las piñas. Es un entusiasta de las piñas, pero por qué nos está hablando acá siete minutos sobre las piñas. Bueno, y la verdad, aunque mi amiga piña, la quiero mucho, no es acerca de ella de que debemos hablar, sino que es acerca de ustedes y de cómo pensamos los humanos. Porque la verdad, todos los significados que hemos visto en la piña, la gratitud, la hospitalidad, no es que estén en el objeto mismo, sino que están en nuestras cabezas. Porque nosotros somos los hacedores de significado, nosotros somos los meaning makers de este mundo. Y eso me lleva al primer mensaje que les quiero dejar. Darnos cuenta. En inglés se dice realize, hacer real algo. Darnos cuenta que adentro de las piñas, adentro de, de hecho, cada objeto que hay, hay una gran idea. Y de verdad, hay una gran idea. Pueden verlo acá. Hay una gran idea. Pero normalmente nos dejamos engañar porque pensamos que solo las computadoras o solo las naves espaciales son geniales y que son objetos increíbles para aprender. Pero cosas tan simples como una piña, un lápiz, un pedazo de papel, tienen una historia increíble que contar. Si nos damos cuenta de eso, de que estamos rodeados por un universo lleno de historias que contar, nos vamos a dar cuenta que explorándolos vamos a aprender muchísimo. Y eso es aprender. Aprender es explorar el mundo. Es hacer uso de nuestra vida de una forma que podamos explorar y que podamos aprender de todo lo que hay en nuestro alrededor. Y esto tiene un resultado muy genial porque cuando nos damos cuenta de esta realidad y cuando la empezamos a explorar vamos a empezar a disfrutar más la vida porque una piña va a dejar de ser una cosa simple que comemos los domingos en la tarde o que comemos un pie y va a significar algo mucho más. Esto solo es una piña. Imagínense si hiciéramos eso con todo lo que nos rodea. Nuestro mundo se convertiría en algo increíble y por eso es que la gente que sabe aprender disfruta más de su vida. Brian Cox es un astrofísico que escribió esta frase. Nosotros somos el cosmos hecho con ciencia y la vida es el medio por el cual el universo se entiende a sí mismo. Así que cuando nosotros estamos entendiendo la historia de una piña o estamos asistiendo a pláticas de TED el universo se está entendiendo a sí mismo y eso es una idea increíble que hay que compartir. Así que la próxima vez que vean una piña en la calle no piensen en lo rica que es o en lo barata que está sino piensen en la lección que nos puede enseñar acerca de apreciar el universo. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos